¡Suscríbete al canal! Hola, querida. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bien. Damián Cook, Cande, todavía no está Tincho, que es el que sabe y el que tiene el léxico propio y serio. Así que te voy a agarrar más para el lado de la... más Waldorf. Necesito que sea la explicación. Me encanta, me encanta. ¿Cuándo se empezó a hablar de este impuesto? Mirá, en Argentina se empezó a hablar a mediados de abril. Yo me puse a investigar un poco de dónde surgió esto. Y surgió en todo el mundo a partir de un artículo del Financial Times, que es un diario británico de las clases altas, de las clases más que nada que invierten en bolsa y demás, donde decía, bueno, la pandemia requiere esfuerzos excepcionales y es necesario pensar en algún impuesto a la riqueza, a la renta, a la herencia. Digo, cómo recaudar fondos en este momento de crisis económica, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿de qué consta el impuesto? Él hace, le pregunta y después vamos a filosofarlo. Bien, hay un proyecto presentado que se presentó el 28 de agosto en el Congreso de la Nación que dice un aporte extraordinario y solidario para las personas que hayan declarado más de 200 millones de pesos en su declaración de bienes personales del 31 de diciembre de 2019 y serían las alícuotas del 2 al 3,5% según cuántos millones de pesos tengan, ¿no? Perfecto. Luca, vos que tenés siempre afilada la Casio ahí, ¿podemos hacer números para realmente llevarlo a la realidad? La gente que tenga declarados más de 200 millones de pesos entre sus cuentas de banco, sus ahorros y sus propiedades, o sea, de patrimonio, ¿tendría que aportar un 2, 3%? Sí, desde 2% si tenés 200 millones de pesos y va subiendo a la escala hasta 3,5% cuando tenés 3 mil millones de pesos declarados en la FIP. Ah, o sea, que la brecha entre 200 y 3 mil es simplemente un 1%. Sí, o sea... No, 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 no La gente que tiene que pagarlo, ¿está como negada y está en una queja total o simplemente, como pasa siempre, se hacen problemas los que no tienen por los que tienen? Hay un poco de ambas, digamos. Es lógico, porque las personas que tienen estos montos lo que dicen es, yo ya pago impuesto de bienes personales. Yo ya pago un impuesto por esto que tienen. Y lo que se hace énfasis en el proyecto justamente es en un aporte que tiene que ver con un contexto específico del país. Hay algunos empresarios que son los menos, que están como a favor, digamos. La mayoría está en contra. Y hasta, bueno, es un poco, tiene lógica que estén en contra ellos. El tema es que son el 0,026% de la población argentina total. Lo que es problemático es el resto, o sea, más del 99% de la Argentina, bueno, quienes se suman a defender esos intereses, ¿no? Entendiendo hacia dónde van esos impuestos. Perfecto. Entonces estamos calculando que hay 12% de la población argentina. ¿Son las que tienen eso? No, 12.000 personas. Es el 0,026% de la población argentina. Listo. 12.000 personas son las que tienen eso o más. Más. Exacto. Listo. Entonces para hacer... Que tienen declarados más de 200 millones. Listo. Calculalo en lo mínimo, porque también la gente que declara, vamos a decir la realidad, el que tiene guita o toda la gente, declara lo menos posible. Eso es algo que sucede en todas las partes del mundo. O lo tiene afuera, o lo tiene en grone, o lo tiene en una caja de seguridad, porque cuanto más guita tenés, más tramo ya podés hacer, porque es así. En los dibujos que se hacen financieramente. Calculemos 12.000 por 300 millones. O sea, se calcula más o menos que se van a recaudar 300.000 millones de pesos con este impuesto. Si se llega a que sea ley, ¿no? Perfecto. 300.000, perfecto. ¿Y cuándo va a salir adelante esto? ¿Cuándo se va a confirmar? ¿Cuándo la van a tener que poner? Bueno, como justamente es un impuesto, o sea, tiene que ver con la recaudación, tiene que pasar por el Congreso. Es un impuesto nuevo, así que necesita dos tercios de los votos del Congreso. Parecería que el Frente de Todos va a tener ese apoyo en el recinto. Habría que ver en el Senado. Y una vez que salga en el boletín oficial, ya sería oficial. Heller, que es el diputado que llevó adelante este proyecto, dice que está todo dado para que salga. Pero, bueno, realmente en Argentina lo venimos hablando desde abril. Está bien que el proyecto se presentó hace casi dos semanas. Pero, bueno, debería pasar medio ya, entendiendo, bueno, ¿no? La necesidad que hay de esos fondos para la recaudación impositiva. Y la gente estúpida, que no forma parte de estas 12.000 y está en contra de esto. ¿Qué le pasa? Los que tienen el DUNA, decís. Claro, el que tiene un regata y se mete en problemas de rico, señor. O vota como si fuese rico. Si vieron que hace poco como que se viralizó que Maradona había hablado algo sobre esto, como que dijo estoy listo, estoy esperando para poder aportar, bla, bla, bla. Lo hicieron. Mierda. En la red social del pajarito, Miguel. Lo mataron. Y encima tiró algo bueno. Encima tiró algo bueno. Claro, hay tantas cosas para tirarle mierda a Maradona. Perfecto. Sí, Maradona salió con la foto de la casa de su infancia diciendo, me parece bien que se haga este aporte. Hay muchos millonarios, digo, esto no se está hablando solo en Argentina, sino que hay muchos multimillonarios del mundo que están diciendo como, bueno, es momento de poner, digo, está bien que tengamos que poner más plata en estos momentos, como ha sucedido en otros tiempos de la historia, ¿no? Después de la Segunda Guerra, está bien que no pasamos una guerra mundial, pero sí una pandemia que tuvo un tercio de la población en cuarentenada, ¿no? Entonces es una situación bastante extraordinaria. ¿Y este modelo de dónde se sacó? ¿De dónde se...? ¿Quién fue? ¿Hacia dónde miramos para tratar de promulgar esta ley? La realidad es que se está hablando un poco en todo el mundo. Hay proyectos presentados en España, en Alemania, en Rusia, también en la región, pero generalmente los proyectos vienen desde la oposición. Si se quiere, es una característica bastante argentina que el proyecto venga desde el oficialismo, porque eso da la pauta de que tiene más chances de que salga, ¿no? Y esto también, pensando un poco en lo que vos decías, como, bueno, ¿qué onda con la gente que defiende los intereses que no son propios? En realidad también hay que pensar, ¿no?, en un país latinoamericano, en una Latinoamérica con una debilidad fiscal bastante estructural y con la necesidad de pensar esta reforma impositiva, ¿no? Como el impuesto que más se recauda en nuestro país es el IVA, y el IVA lo pagamos todas, todos y todes. Sí, sí, con cada producto. Con cada plata tengas. Exacto, sí, con cada producto. Por eso. Entonces hay que pensar un poco mejor cómo poder conseguir recaudar impuestos sin afectar a los que menos tienen, y que los que más tienen pongan más porque tienen más, digo, es una cuestión de porcentaje, ¿no? Sí, sí, sí. Ni nada por el estilo. Y a qué, y puntualmente, cuando se presenta esta ley, ¿se dice y se desglosa a dónde va a ir destinado? Sí, eso también es importante porque justamente con esta idea de que no sea plata, o con estos prejuicios de corrupción y demás, va a tener asignación específica, va a ser un 25% a la exploración y producción de gas, un 20% a créditos y subsidios para pymes, un 15% a urbanización de barrios populares, un 20% a comprar equipamientos para el sistema de salud, y un 20% para la financiación de las becas Progresar, que recordemos que son becas estudiantiles. Entonces, también es interesante desde un punto de vista más político, porque igual el dinero, digo, cuando lo usa el Estado lo usa para estas cosas también, pero desde un punto de vista más político es como decir, bueno, vos ponés este aporte extraordinario que va a ir a justamente las personas o los sectores económicos que más lo necesitan en este contexto. Perfecto. Otra buena es, tipo, a la gente, primero, no es opcional, entonces eso también es agresivo, es real, entonces lo que estaría bueno por ahí es que a la gente, a nuestros queridos ricos, le den la opción de pagarlo, y al que lo pague pueda tener algún beneficio posterior, por lo menos un plancito de pago en las próximas ganancias, algún mimito al rico, como para que no se sienta tan, obviamente, siempre más vale que hay que sacudir al que más tiene, eso ni hablar, pero, qué sé yo, se lo podríamos pedir, mafiosamente se lo podríamos pedir con amor. Eh, bueno, una vez... Sacarle anticipo de ganancia y que paguen alguna, tomá, está bien, dame y tomá, te doy un souvenir, qué sé yo. Un regalito del Estado. Bueno, en realidad lo que dicen desde estos grupos es justamente que se podría haber pensado un bono y no un aporte extraordinario, en el sentido de no me obligues a poner plata, sino déjame que yo ponga lo que entiendo que es necesario. Y ahí hay una discusión que es política y tiene que ver con el rol del Estado. Digo, como, bueno, ¿quién define cuánto es necesario? ¿En base a qué? Digo, esto es lo más justo en el sentido de que es la plata declarada el 31 de diciembre en nuestro país y es el rol del Estado asignar esos recursos. Obviamente que después, bueno, es una discusión más ideológica si vos creés que ellos tienen que definir eso o si el Estado tiene que estar ahí para recaudarlo. Bien, pero entonces, ahora, si nos ponemos del lado del... Esto está bien, está buenísimo y a mí me parece copado porque a mí no me toca nada. Pero lo que te estoy diciendo es... Una campañita te falta para llegar a ese monto, ¿no? Claro, vos lo he llamado al contador. Unas historias. Miguel, mirá que la declaración... Sí, por eso, claro, mirá que te dio. Escuchame, pero pará. Ay, que no se me fue. Ah, ok. La persona que cuando vienen a pedirte esto vos le decís, pero pará, yo ya pago mis impuestos. De esos impuestos que ellos dicen que pagan, que es el 30-35, es de... por año. ¿La ganancia es así? Sí, depende qué categoría de ganancias. Este impuesto en realidad tiene más que ver con bienes personales, porque son para personas físicas en base a los bienes que tienen declarados. Ah, no es anual, es lo que tienen declarado. Exacto, no es a la riqueza que vos estás generando en un periodo o a tu organización, sino que es a tu persona según los bienes que tenés declarados en el país. Está bien, y ahora tengo una pregunta que es imposible, pero como para ponerle un palo en la rueda para destrabarla. Una persona que tiene esto en patrimonio, ¿qué quiere decir? En una fábrica, en dos casas y en un auto. No sé, es mucha guita, pero marquémoslo ahí. ¿De dónde saca la guita para ponerla? Bueno, eso es lo que dicen, digamos, quienes están en contra. Dicen, bueno, la plata esa, nadie tiene 4 millones de pesos descansando en el banco, sino que yo tengo que desarmar alguna posición. En realidad es un porcentaje bastante chico para pensar que una persona con ese patrimonio no tenga eso de liquidez, es raro. Pero bueno, puede pasar. Lo que podría pasar en ese sentido es que se diga que el impuesto es confiscatorio. ¿Qué quiere decir que sea confiscatorio? Que es un impuesto que te hace reducir tu patrimonio. O sea, que vos pagás ese impuesto y sos menos rico que antes. Si eso se probara, vos podés hacer un juicio contra el Estado argentino porque se está confiscando parte de tu patrimonio. Pero tenés que probar contablemente que vos ahora sos menos rico. Y es muy difícil que un 2% te haga menos rico. Perfecto. ¿Te falta agregar algo como para terminar de cerrar con un moño esto que se entendió perfectamente? ¿Algo que quieras agregar que te haya faltado? No, me parece importante seguir la charla para justamente pensar un poco más la necesidad de una reforma impositiva en el país para que no sean de nuevo o no el IVA, el impuesto que más recaude, sino los impuestos directos a quienes más tienen, entendiendo que esos impuestos van a salud, a educación, a salario, a jubilaciones. Digo, como, está bien el relato de la corrupción y la corrupción la vamos a condenar siempre, sea de quien sea, pero la verdad es que el Estado necesita plata y si no después se quejan de que la emiten. Entonces, de algún lado hay que recaudarla. Nadie quiere poner, pero bueno, alguien tiene que ponerla. Ok, pero lo lindo y lo amarillo de esto es que en base a cada ley, ya sea aborto, impuesto, lo que sea, vos ves la cara del que no está de acuerdo. Entonces, es hermoso eso, porque eso es obsceno. El hecho de que vos ya sepas, yo sé que vos dijiste que no, ¿entendés? O sea, y hoy en día, así, viendo cómo está el Senado y las cámaras de Sarasa, ¿todo indica que va a salir o que no? Según el estilo de votar de cada uno. En diputados parece que saldría. Lo que dice el oficialismo es que va a salir. El Senado siempre es más conservador para estas cosas, esa es la verdad, pero debería salir. Lo interesante después es pensar, bueno, quién es dentro de la Cámara, o sea, quién es dentro del Congreso, tendrían que pagar este impuesto, ¿no? ¿Quiénes son estos diputados y senadores que tienen más de 200 millones de pesos? No para señalarlos, sino para ver si su votación, que se supone que es la representante del pueblo, va a depender de sus fondos. Por eso, por eso, por eso. Sí, eso va a estar reinteresante. Eso va a estar buenísimo porque es sádico, claro, total. No, yo no, y tenía declarado, claro. El Rolex puesto acá. Claro, claro, claro. A mí me parece que no va por acá la mano. Es hermoso. Cande, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Bueno, cuando estemos más cerca, o salga o no salga, volvemos a refrescarte, ¿te parece? Dale, de una, de una. Me encanta. Lo vemos con mucho close. Arroba candelaria.voto, los que la quieran seguir, para ver, o desde qué comión estoy, hasta opiniones y cosas de economía, que está buenísimo y explica todo clarísimo. Gracias, Cande, querida. Bueno, un beso. Muchas gracias. Un besote. Chao.